...sobre el talento... ...antes de todo quiero darte todo mi agradecimiento... ...decirte que te amo pues tú eres mi fundamento... ...me sale desde adentro del fondo del corazón... ...yo vivo agradecido porque tú eres mi razón... ...y otra vez esta canción yo quiero darte gratitud... ...me salvaste, perdonaste cuando estuviste en la cruz... ...jesú, tú eres tan justo pues tu amor me se expande... ...tú eres mi gran impulso para seguir adelante... ...por eso te agradezco porque no me dejas solo... ...porque si he caído tú me levantas del lodo... ...ya no estoy en hoyo, ya salí a la superficie... ...por eso te doy gracias pues de mí nunca te fuiste... ...gracias por la vida que me das... ...te doy gracias porque conmigo tú estás... ...gracias por la vida que me das... ...gracias porque conmigo tú estás... ...primeramente te agradezco por toda mi familia... ...mis hermanos, mis amigos que me diste en esta vida... ...agradezco por el talento que me has regalado... ...por mi madre, por mi padre y el hogar que me ha brindado... ...agradezco demasiado porque siempre me has cuidado... ...nunca me has dejado, nunca me has abandonado... ...agradezco por la esposa tan hermosa que me diste... ...por mis hijas que tú me bendeciste... ...y eres tú el que me brinda el despertar cada mañana... ...en la cruz demostraste que no se pierde, se gana... ...salvaste mi alma, me libraste de la muerte... ...mi corazón te ama y solo quiere agradecerte... ...es que no fue suerte, no fue casualidad... ...me llamaste, me elegiste, me brindas prosperidad... ...tú eres mi verdad, mi camino, eres mi guía... ...y Jehová, tú eres mi paz, mi deleite, mi alegría... ...y gracias por la vida que me das... ...te doy gracias porque conmigo tú estás... ...gracias por la vida que me das... ...gracias porque conmigo tú estás... ...da la gracia a Dios por todo lo que tienes... ...un nuevo día, un nuevo amanecer, un nuevo despertar... ...anprovecho todo lo que tengas por hacer el día de hoy... ...porque el mañana, el mañana realmente es incierto... ...y no es sin rencor, sin odio... ...aprende a pedir perdón, pero también perdona... ...ama a tu prójimo como a ti mismo... ...y Dios te bendiga, tu estiología urbana... ...Victrova en las calles... ...desde Durango capital, ¿qué le pareció? ...exactamente enfrente del santuario de aquí... ...de la ciudad de Durango, Victrova... ...Victrova y MC desde por allá, desde Lima... ...amigos, el talento... ...no digo que anda en las calles... ...Diosito lo pone en las calles... ...y ojalá haya usted entendido... ...el mensaje de nuestro amigo Victrova... ...Victrova, a ti te gustaría cantar... ...como lo haces un poquito más, no sé... ...es darte a conocer más, que la gente... ...no sé, ¿cuál es tu plan? ...ir a, no sé, a un concierto, a un baile... ...no sé... ...mi propósito es que toda la gente escuche el mensaje... ...que escuche la palabra de Dios... ...y entre más gente escuche este mensaje... ...oh, pues qué mejor... ...si Dios me lleva a un lugar más grande... ...es porque quiere que su palabra sea llevada a todo lugar... ...ir a ser discípulos de toda la nación... ...esa es la palabra de Dios... ...entonces esa es su única... ...más que la fama, más que el... ...no, no es tanto hacerse famoso... ...la fama la quisiera para llevar el mensaje... ...más que nada... ...si quisiera ser famoso... ...para llevar el mensaje... ...la palabra de Dios... ...bueno, pues ahí está... ...ahí, mándale un mensaje... ...y un saludo a todos sus amigos... ...que lo están mirando... ...un saludo a todos mis compas... ...y más que nada a la persona que esté viendo este... ...este video... ...si estás pasando algún problema... ...de alcoholismo, drogadicción... ...o quizás en tu cabeza ha pasado el querer quitarte la vida... ...déjame decirte que es un camino equivocado... ...hay personas que te aman... ...que te quieren y que realmente les importas... ...antes de tomar una mala decisión... ...acércate a esa persona que te puede ayudar... ...pero más que nada... ...acércate a Dios... ...Él es el camino... ...Él es la verdad y él es la vida... ...saludos... ...¡Adelante caminante! ¡Vamos!